La verdad, las cosas como son Así, así los tiene No tiene sentido No, chúvalo Por tu culpa ya me mojé los pantalones Ok, y te salvaste por esta vez compadre ¿Qué? ¿Qué? ¡Muy perro! ¿Pero el que acabo de ver? ¿Pero el que acabo de ver? Y bueno mis panas, de momento eso ha sido todo Si les gustó este video por favor no olviden suscribirse, dejar su like Y también comentar que les pareció este capítulo Sinceramente no me esperaba esa última parte Pero bueno, también quiero mandar un saludo a todos mis miembros del canal Los cuales son Muchas gracias mis abencitos, los quiero mucho Ahora sí que sí, de momento eso ha sido todo Nos vemos en el siguiente y adiós